Apreciada amiga Dina Boluarte Cegarra. Hemos encontrado en usted, señor presidente Lazo, un amigo. Gracias a ellos se pudo entablar un espacio al más alto nivel para que los dos principales protagonistas de este momento histórico que vive Perú y Ecuador, me refiero a los expresidentes Yamil Mawad Bitt y al presidente de Perú, Alberto Fujimori. Pero no olvidemos que ese acuerdo y ese interés de llegar a través de los garantes, pero sobre todo que ambos países nos pusiéramos de acuerdo, fue en la época del presidente Alberto Fujimori. Muchas gracias, muy amable por esta distinción, queridos hermanos peruanos. Es un honor recibir la condecoración Orden del Sol, grado de Gran Collar, en este momento histórico de conmemoración de los 25 años de los acuerdos de paz de Brasilia que afianzaron la amistad y hermandad de nuestros pueblos. Establecida en 1821 por José de San Martín, esta distinción es un verdadero testimonio de lo que significa la paz que en el caso de Perú y Ecuador nos ha permitido superar desafíos y construir puentes de entendimiento y cooperación. Y socio comprometido con el desarrollo e integración de nuestros países, así como los distintos mecanismos de integración regional y subregional, los cuales se han contribuido de manera decisiva en el proceso de fortalecimiento de la comunidad andina, la reactivación de los trabajos de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica y en las reflexiones sobre el proceso de integración sudamericana. Querida presidenta y amiga, es el momento de plantear una visión futura de nuestra relación bilateral, pensando en un renovado diálogo, el respeto a los derechos humanos, el fomento de los procesos democráticos, el apoyo al multilateralismo y la neutralización de amenazas comunes, la cooperación y corresponsabilidad en áreas como salud, educación, deporte, trabajo, patrimonio, seguridad social, ciencias y tecnología son esenciales para construir un futuro más sólido. Juntos podemos colaborar en la investigación científica, el intercambio estudiantil y la formación de profesionales. Sigamos construyendo juntos en democracia y libertad un futuro de desarrollo y bienestar para peruanos y ecuatorianos, poniendo en valor los vínculos históricos que nos unen, el origen común de nuestros pueblos, aprovechando las oportunidades que genera la vecindad, la complementariedad de nuestras economías, los espacios naturales y la biodiversidad que albergan nuestros territorios. La amistad entre el Perú y el Ecuador es sólida, permanente e irreversible. Nacimos como pueblos hermanos y nos proyectamos como hermanos hacia el futuro. Confiados en nuestras posibilidades de desarrollo, nos proyectamos hacia el futuro en paz, en hermandad y en buena vecindad. Por ello, teniendo en cuenta el contexto actual de incertidumbre por el que atraviesa el mundo, hago sinceros votos para que nuestro ejemplo pueda irradiar e inspirar a otras latitudes, iluminando así el camino hacia un mundo más. Y agradezco de todo corazón, presidente, por su presencia en nuestro país y reafirmo el compromiso de Perú de seguir estrechando los vínculos y de colaborar con nuestro hermano país del Ecuador. ¡Gracias!